Hola chicas, le habla Tamara, Dios me les bendiga a todas. Quería enseñarles la comprita que fui a hacer a Tiger. Ok, como me salió la transacción, yo entré con 13 dólares en una gift card. En esta compra tuve, aquí hay dos transacciones. La otra compra está en la otra mesita. Cuando termine aquí, le explico la otra compra. Ahora, este, esto estaba a unos, creo que estaban a 1.99. Estos estaban a 1.99. Le di el cupón de Tiger, pero el cupón del PNG no se lo di. Ok, no tuve problema porque ellos escanearon mis cupones muy bien. Pero siempre hay alguien que se mete. Y se metió la manager, ella escaneó los cupones bien. Pero yo tengo este cupón de Tiger, que si yo compro 3 productos, me dan cualquiera de estos gratis. En la primera transacción, a mí se me olvidó darlo. Pero yo le expliqué a ella y yo le dije que si yo podía ir a Costeme Service. Pero como yo hice una, dos, tres transacciones y ella me estaba viendo, el primer muchacho me lo pasó de lo más bien. Entonces yo le expliqué a ella y ella me dijo que sí, que fuera a Costeme Service. Ok, este cupón es que si tú compras dos líquidos de estos de 100, te dan este gratis. Pues entonces, le estoy dando este cupón cuando compro dos y este cupón, el cupón de 20 centavos, cuando compro uno. Porque en sí el cupón es para este producto. Pues no, me dijo que si usaba este cupón, no le podía poner cupones a este. Yo le dije que este cupón es de Tiger. Pues me dijo que no, porque los cupones de Tiger son cupones manufactorios. Pero no es lo mismo porque el cupón este es del fabricante. Y este es el de la tienda Tiger. Lo dejé así. En la segunda transacción, en la primera transacción, el muchacho me cogió estos cupones y me cogió estos cupones. En la segunda, la otra muchacha no me quiso coger este cupón y que porque este cupón era para esto y para esto. Yo le dije, lee el cupón, el cupón dice que este es para el free y este es para el que yo te estoy comprando. Pues no me lo quiso pasar que ahí fueron 5 dólares menos que tuve que poner de mi bolsillo. Lo dejé así. Para esto, pues el cupón, el BOGO, más el de 2 dólares, lo pasó de lo más bien el muchacho. Esto no tuve ningún problema. Esto, el cupón de 2 dólares, comprando dos, estaban a 1.89. Aquí habían 4, 4 navajas. Las navajas, lamentablemente, no me las escaneó. Aquí está, las bajó. El cupón de 5 dólares, ella también lo cogió. Tuve que entregarle estas navajas porque al principio creo que se me hizo mucho dinero para este artículo. Lo que yo hice fue, en esta transacción solamente eran dos. Esa fue la segunda transacción con esto. Que fui a hacer la malete en coste meserva y no me lo quiso dar. Ok. Aquí están todos mis cupones. Todos mis cupones. Tenía 13 dólares en una gift card. Aquí está, mírela aquí. Y de mi bolsillo yo le pagué 30 dólares. 30 dólares yo le pagué. Pero, todas las demás transacciones fueron gratis. ¿Por qué? Porque, él me dio aquí, el muchacho, la máquina se lo dio. Porque cuando él ponchó este me dijo 5 pesos. Cuando ponchó el otro, 5 dólares. Cuando ponchó este, 5 dólares. Cuando ponchó este, 5 dólares. Él me dio 5, 10, 15 y 20. Pero, yo pensé que era que esto estaba dando una gift card de uno. Comprando uno. Entonces, dije, pues déjame ver si es verdad y voy a comprar dos aparte. Pero, no. Cuando yo lo hice aparte, ella solamente me dio una gift card de 5 dólares. Así fue como me salió mi transacción. Entonces, me dio 20 para atrás. 20 dólares para atrás. Entrego las cuatro navajas. Y me dan 31 dólares en una gift card. Esta fue la otra transacción que hice. Que fue estos dos con uno de estos. Ahí está. Ahí ve. Ahí le doy 5, 10, 15, 20. 20 dólares en gift card. Y se fue en cero. Ahí tengo el balance de una tarjeta. Todavía me quedan 15 dólares. 15 dólares. Salte, Steven. Que voy a ir para allá. Un momentito. Este, voy a enseñarle la segunda compra. Que es la segunda compra. La segunda compra que es de mi suegra. Ok. Aquí está la otra. En esta compra, yo tampoco pagué nada. Porque lo pagué con las mismas gift cards que ellos me dieron. Ahí me dio 5 y me dio 10. Ahí ella me pasó los cupones bien. Ve. Ahí está. Me bajó el cupón. Míralo aquí. No los caneos. 11.99. Ahí están todos los cupones. Aquí está el total. Le pago con las gift cards que me dieron. Y me devolvieron 10, 10 dólares en esta transacción. Yo no pagué nada por esto. Por esto yo no pagué nada. La pagué con el mismo dinero que yo invertí en mi compra. Ok. Esta que está aquí. Me quedé con 15 dólares en una gift card. Que prácticamente aquí hay 10, 20, 30, 40. Nada más en los líquidos hay 40 dólares. Ustedes saquen cuentas, saquen cálculos. Creo que mi compra salió bien. Aunque tuve que sacar 30 dólares de mi bolsillo. Pero 30 dólares por todo esto y por la otra compra. Yo no pagué nada. Y como quiera. Tengo 15 dólares en una gift card. Déjame buscarla. Para que los vean. Un momentito. Yo he visto muchos videos de las muchachas. Que pues se le escanean los cupones al máximo. Pero lamentablemente donde ahora la muchacha que me atendía a mí no estaba. Vean aquí tengo 5, 5 y 5. O sea que como quiera. Mi dinero fue devolvido para atrás. Esta es mi compra. Dios me les bendiga. Saluditos a todas. Bye. 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 Gracias.